bueno y para los amantes de la naturaleza como yo si no pueden venir aquí les dejo un vídeo 360 para que se disfruten este lugar a tratar de acercar lo que más puedo a la parte de allá para que sientan un poquito de estas frías y deliciosas aguas y 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 hasta aquí puedo acercarme pero de todas maneras disfruten y d y y ¡Gracias! ¿Qué tal? Una maravilla Esto es aquí, solo en Wikitravel Conociendo Antioquia